¡Hola a todos! Ya estamos aquí con otro vídeo y hoy en el canal de Cube Kings vamos a ver los Magnetic Cube de 3x3x1, ¿vale? Son puzzles muy sencillos, tan solo un floppy, ¿vale? Son cubos hechos a mano totalmente, con imanes de neodimio, todo el mecanismo de giro son animales, ¿vale? Estos son dados, de jugar a los dados, ¿veis? Un 3, no, mentira, creo que es un 2, o será un 3, a saber, a saber, ¿no? Aquí cuál de los 2 es 3, este tiene más pinta de ser el 3, que parece que están más juntos los este, y bueno, nada, tan solo quería mostrar estos productos, son increíbles, ya los habréis visto en otros vídeos y ya los hemos estado viendo en anteriores vídeos, y bueno, vale, vale, que lleva esto por ahí Y bueno, como veis, nada, todo hecho a mano de madera, tenemos una versión de madera, una versión azul, ¿veis? Un color liso, ¿vale? Todo igual, con imanes así, estos se giran bastante bien Y vale, lo curioso de estos cubos es que aquí tenemos un Scramble Cube, ¿vale? El 3x3x1, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos hacer este giro, luego girar por aquí, ¿veis? Devolvemos esto a su sitio, ¿veis? Ya lo tenemos así deformado, como si fuese el Scramble Cube, y nada, es muy interesante, es más sencillo, ¿no? que los otros Vale, y veis, porque claro, la disposición de los imanes, este es el más barato de todos los Magnetic Cube, y nada, estos son cubos para la colección, ¿vale? A ver que le ponga yo esto en su posición, el 1 arriba, y el 5 de frente así, ¿vale? ¿Veis? Y vale, otro sería este, lila transparente, ¿veis? Aquí en este sí que se ven muy bien los imanes, se ve incluso el pegamento, ¿no? Como va ahí expandido, ¿vale? ¿Veis? Este es clarito, este está muy chulo Pero los lilas estos claritos están muy chulos, ¿vale? Con esto te lo puedes llevar, ¿no? Y jugar a los dados Vamos a ver, siempre que se haga un dado de estos, luego me cuesta ponerlo, ¿vale? Sería así, correcto Y nada, tan solo quería mostrar los productos, ¿no? Porque siempre en un vídeo se ven bastante mejor que en las fotos Vale, y con esto ya los tenemos vistos, espero que os hayan gustado, y nos vemos en otro